Con lo pronto la reclutación de ventas va a continuar igual, vamos a seguir teniendo nuestro punto de verificación en el estadio. En el estadio va a continuar, ahorita la capacidad que tenemos en el estadio es para verificar 400 años mundiales, entonces esperemos que así continúe. Pues nada más igual, invitar nuevamente a la ciudadanía de que no caigan en los falsos que se anuncian en Facebook, de que pueden presentarse vehículos en verificación, de que no se requiere eso, entonces ahorita ya sabemos que se amplió el decreto, entonces tienen todo el tiempo para poder hacer sus trámites, para poder realizar sus vehículos y para que todo este tiempo va a ser. Bueno, ahorita la capacidad es para 400 vehículos diarios en el estadio, en 1810, durante la guerra de independencia, entonces mientras que no supone esa cantidad, vamos a seguir igual, me convenció de aceptar la ambición de marchar a la costa del sur, me concentraron en un solo punto, y me nombró, gente de los insurgentes de México. Tras la muerte de Miguel Hidalgo, en 1811, conquisté la mayor parte del sur y el centro del país, para finalmente tomar a Oaxaca. En septiembre de 1812, hice un llamado, a fin de crear un congreso en la ciudad de Chifancinco, reconocido como el congreso de Lama, en lo que va de este año van 42 mil vehículos, y lo que va en total son 152 mil y, ya sé, desde que inició el decreto a la fecha van 152 mil, y solamente en el 2024 son 45 mil. Fue regalado el decreto constitucional. Ahorita yo, pues, en como recaudación de rejas, yo solo les puedo hablar de lo flaqueado, ¿verdad? Ya no, como que viene siendo, cuántos se han regularizado por medio de decretos, pues, las informaciones de seguridad. ¿Y cuál es el padrón de vehicular actual en la ciudad? Ahorita el padrón actual es 720 mil vehículos. Así es, sí. El padrón, sabemos que muchas veces contra los vehículos se tienen que ir flaqueados, pero cuando llegan a su estado, los animan. Entonces, por eso es que así como se dan altas, se dan bajas, es un par de variable. El padrón cada tres meses nos da mejor, porque así es muy cambiante. La pena de muerte. Ahorita no ha habido ninguna dificultad para llegar a cabo desde el trajeo y en cumplimiento. Dependemos siempre de la plataforma de refugio. Entonces, si la plataforma de refugio se cae, pues se ataca nuestro proceso, porque como se han presentado documentos falsos, siempre es muy importante para nosotros validar la información. O sea, el contribuyente no lo presenta físico, pero sin embargo lo tenemos que validar en la plataforma de refugio. Si se cae, pues no tenemos manera de validarlo, entonces ahí es cuando sí le pedimos a los contribuyentes pues que nos tengan un poquito de presencia. Se comentaba que estaba tardando un mes y medio más o menos para llegarle a la consulta ciudadana. Sí, el decreto pues sabemos que fue por medio del gobierno federal. Es una participación que tiene con el gobierno del estado. Entonces es por eso a veces que se retrasa la información, ¿verdad? Pero en cuanto llegan a la consulta ciudadana por parte de nosotros, en ese mismo día el vehículo sale con la razón. Llegan al mundo, le verifican el vehículo, entregan sus documentos, pasan acá. Es un proceso que tarda alrededor de 45-50 minutos. Si llegan coordinados, o sea, si nos llegan a las 2-3 de la mañana y nosotros entramos a las 7-8 de la mañana, pues claro que tardamos, ¿verdad? Pero si van llegando a partir de las 7 de la mañana, si es un proceso que yo a veces pues me voy de aquí de publico y me voy al estadio y empiezo a contar los tiempos. ¿Cuándo llegaron? ¿Y a qué hora salió? Entonces sí dura alrededor de 45 minutos. Entonces sí invitamos a la ciudadanía a que ahorita que ya se amplió el decreto, es un trámite muy sencillo, lo pueden hacer ellos en línea. Una vez teniendo ya el trámite pasan con nosotros a la recaudación. Bueno, en este caso en el punto del estadio y es un trámite que no necesitan ellos pagar adicionalmente a gente y que también no caigan con los que andan afuera, ¿verdad? Porque es un espacio muy grande, entonces hay gente afuera que les dice que les adelanta el turno, que les ayudan con el trámite y les cobran y al momento que llegan con nosotros pues realmente es una estafa. Entonces sí para que no se dejen engañar. Muchas gracias.